El amor y el sentido de pertenencia por Barranca Bermeja se construye sobre la verdad. Yo soy Barranca Bermeja, pase la voz. Hola amigos de la página de muchos, su ron cordial saludo desde Barranca Bermeja los estamos saludando. Bueno, para muchos esta imagen ya la vieron, este comentario de pronto ya lo escucharon. Lo hicimos el 4 de marzo del año 2024, el 4 de marzo del año 2024. Hoy es 11 de abril del año 2024, 11 de abril del año 2024. Vamos a, para que vean donde estamos ubicados, estamos aquí en el separador donde está el edificio del Hotel Vizcaya Barranca Bermeja. Para aquel lado, el parque La Candelaria. Esta es la avenida de los fundadores, a mi me gusta más como avenida del ferrocarril, que es como recuerda más lo que era. Y esta es la carrera 16, si seguimos aquí derecho llegamos al parque infantil. Si seguimos aquí derecho en la esquina queda el separador Gillo. Y por este costado, la avenida de los fundadores, para allá en la esquina, la emisora La Voz del Petróleo. Para este costado, encontraremos la clínica San Nicolás. Terminamos de dar la vuelta, 360 grados. Y vamos a volver a la tortuga. La tortuga. En verdad que me causa mucha tristeza. Este, estas figuras. Que nos costaron plata. Ustedes nos ayudan a recordar el maestro que hizo este, estas figuras. Ya muchas desaparecieron. Como la imagen que se le hizo a los ñeques. Por aquí muy cerquita. Otras están al borde de desaparecer. Veo que a Barranca Bermeja la están limpiando. Le están haciendo mantenimiento. Se van a gastar una platica por ahí en fiesta. Lo que le gusta al pueblo. Música, cerveza y parranda. Pero que nos queda. Que nos está quedando a Barranca Bermeja de esta historia petrolera. Que pronto, muy cerca o muy probable que desaparezca. Porque el petróleo no va a ser eterno. Y la refinería no va a ser eterna. Todo va cambiando. Entonces, que nos va a quedar de esta historia de los 100 años de Barranca Bermeja. Yo quisiera escoger una obra en 100 años. Y que ustedes de corazón, de corazón me ayudaran a escoger. O me ayudaran a recordar una obra que represente meritoria. Que digamos, oh, que belleza. Ahí está la plata. Mírenla donde está. De una obra. Miren esto. Totalmente destrozado. La muestro bien cerca. Para que ustedes la vean. Me da mucho pesar, hombre. Me da mucho pesar. Me da mucha tristeza. Ver esta obra. Ver esta obra. Y si usted está mirándonos desde la distancia, con mucho más razón, diga que usted es de Barranca Bermeja. No podemos seguir escondidos, escondiendo la verdad, escondiéndonos a ser responsables. Nuestro compromiso como ciudadanos, como creyentes, que nuestra Barranca Bermeja, por favor, comparta. El que no ve el abandono de la ciudad y no percibe el aroma de la indiferencia, no ama a Barranca Bermeja, porque su corazón está lejos de la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!